Aquí estamos con el actor Tomás Delgado. ¿Qué tal Tomásito? Todo bien. ¿Cuántos años de carrera? ¿Y a dónde no me ha trabajado? 27 años. ¿A dónde no me ha trabajado? CTV, Canal 1, TC Televisión, Gamavisión y también estuve en Teleamazon. Bastante tiempo. ¿Cuántos años? Ya 27 años de carrera. 27 años. Pero si te ves bien joven, ya no ha comenzado bien joven. Así es, 16 años empecé a hacer. ¿Y cuántos años tienes ahorita? 46. ¿Estás pelado? Ni se denota. No, no, nada que ver. Parece negro. A los negros no se denota la edad. Ah, sí, pero yo soy blanco arrugado. Es de cholo, es de cholo. Oye, en años, en tu larga carrera de actor y de... ¿Tú sabes que aquí estamos en un mundo medio malo? ¿Alguna vez te han ofrecido droga? No. ¿Nunca te han ofrecido? No, 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 no. No me han ofrecido. Yo la cargaba. ¿Pero nunca? ¿Pero si es como consumir? No, no, no. No, claro. De joven, sí. ¿Se le consumir? ¿A qué le hacía de joven? Solamente de marihuanita. ¿Y qué tal? Me daba hambre. ¿Ya no le hacía? No, ya no. Hace mucho tiempo. A los 20 años dejé de tomar, fumar y hacer de todo a mi vida. ¿Ya no tiene vicio? Ya no tengo vicio. Háblase de nada. Solo la mujer. Sí, sí, es un vicio. Sí, sí, es un vicio. Bueno, no sé. La mujer no es un vicio. Es un vicio. Es una necesidad que tienen la mujer y los hombres. Es un vicio que te trae problemas. Por eso tengo a mi abogada aquí. Ah, ella te está defendiendo. La abogada, la está defendiendo. Sí, sí. Está la abogada, la dura. Ah, ella te está defendiendo. Así es. Pero ya está arreglando. Ya está arreglando todo. Chévere. Eso nomás era, Tomás, un saludo para la página tilintilin.com. Saludo para toda la gente que visita la página tilintilin.com. Que Dios te bendiga. Igualmente, mi negrito. Pase bien. Ya no te formando, no te probando esa nota. No toma ni fuma. Chévere. Son muy pocas las personas que dicen eso. Hace 26 años. Que dicen eso. La mayoría dicen, no, yo no fumo, pero todo me tomo una bienite. Todo te lleva a lo otro. Al vicio, el vicio mal. Todo te lleva a lo otro. Así que no, uno no puede decir, no tomo ni fumo. No tomo o fumo, pero fumo o no tomo. O sea, todo te lleva, todo es una consecuencia. Lo uno te lleva a lo otro. Ya, una opinión para la gente, un consejo a la gente para que no le haga. Que no necesita, no necesita. La vida es felicidad en sí. Dios te dio esta bendición de ser feliz. Vívela, eso es todo. Ya, gracias, ñaño. Pase bien, Dios te bendiga. Ya, ñaño. Ya no te quites más.